Ladrones de almas, los okolpisham, leyenda maya. En la época prehispánica era la costumbre. Los okolpisham son espíritus funerarios de los mayas. Vigilan a las personas que agonizan. Escondidos y en silencio aguardan el momento de la muerte de la persona para adueñarse de su alma con fines siniestros. Para contrarrestar la acción de los okolpisham, se contrata a un ishmem. Hace oraciones milagrosas. Revisa la casa que todas las puertas y ventanas estén abiertas para que el momento que muera el hombre, su alma escape y los okolpisham no la alcance. Los okolpisham son demonios. Cuando la agonía tarda del enfermo, dicen que es la suma de los pecados que tiene y no le permite descansar. Un familiar del enfermo tiene que darle azotes con una manta enrollada para aligerar la carga de sus pecados. El ishmem ordena no llorar a los familiares, porque con las lágrimas humedecen el camino a la gloria. Cuando fallece la persona, tienen que bañarlo. Con el agua de ese baño, se prepara un caldo y lo toman los que van al sepelio para aligerar las culpas del difunto. Esta ceremonia se llama Pockebam, lavado de pecados. Shubi. Shubi.